Bueno, la verdad que muy motivados, con muchas ganas de hacer un gran partido. Sabemos que vamos a entrar a un gran rival, con un gran potencial, que compita el máximo nivel aquí en la área brasileña, que tiene jugadores muy importantes, de mucha experiencia. Pero bueno, sabemos que también tiene un gran equipo y estamos preparados muy bien para este encuentro. Muy motivados, se plantea con gran motivación este encuentro, con muchas ganas de hacer un gran partido y llevarnos un resultado positivo hacia Colón. Bueno, la verdad que hemos sentido de aquí, de la Llega Brasil, el apoyo de la gente. Algunos hinchas han acercado al hotel y eso es muy importante. Sabemos que en Colombia también está muy pendiente de nosotros, de lo que va a ser el partido. Así que bueno, agradecerles por ese apoyo y seguir todos juntos por este gran desafío que la copia de los pares. Bueno, muy contento la verdad. Una nueva experiencia. Bueno, disfrutándola al máximo. Bueno, la verdad muy bien. Siento que hay una buena relación en general con todo el grupo, tanto con los mayores como con los menores y muy contento la verdad. Bueno, sabemos que es un rival muy duro, pero venimos con la mentalidad de que vamos a hacer un excelente partido y bueno, afrontarlo de la mejor manera. Bueno, un equipo que maneja bien la pelota, de transiciones muy rápidas, con jugadores que en las individualidades son muy importantes y bueno, hay que estar muy atentos a esos detalles y tenerlo controlado todo el partido. Bueno, la mejor energía. Espero que nos estén apoyando desde Colombia y de donde quiera que se encuentren y les mando un abrazo.